No sé si es el encierro, el agua o la comida, o el tiempo que ya llegó de esta vida. No sé si es el encierro, el agua o la comida, o el tiempo que ya llegó de esta vida. No sé si es el encierro, el agua o la comida, o el tiempo que ya llegó de esta vida. No sé si es el encierro, el agua o la comida, o el tiempo que ya llegó de esta vida. No sé si es el encierro, el agua o la comida, o el tiempo que ya llegó de esta vida. No sé si es el encierro. 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 Gracias.